Las ideas no se matan, lo sabemos por Newell y su actitud inclaudicable aún nos lo hizo saber Vélez que supo transcurrir 7 u 8 meses de irregularidad pero ha vuelto a jugar bien respetándose fundamentalmente es muy clara la victoria del conjunto de Gareca y mencionábamos así como el paso en el partido y nos apareció aquel encuentro frente a Olimpia de Paraguay para encontrar una noche en la que Newell haya sido tan superado tal vez esa derrota en casa frente a la U Católica también lo tuvo aquel conjunto de Martino por debajo de sus posibilidades reales hoy también ha sucedido, lo interesante es encontrar los por qué Newell empezó siendo superior con los argumentos de siempre tratando de tener la pelota en la mitad del campo de manejarla con eficacia, con paciencia, con mucha movilidad de sus futbolistas para terminar confundiendo al conjunto de Gareca pero a medida que los minutos fueron pasando Vélez se acomodó en el partido primero un poco desde la fuerza física en la mitad del campo y en todos los sectores de la cancha y luego ya controlando el balón y haciendo eso que tanto sabe hacer Newell y que tanto viene haciendo Vélez desde hace casi cinco años por poner una cronología en el tiempo por citar alguna fecha para entender por qué un equipo de pronto puede volverse tan sólido y tan eficaz porque tiene muy aceitado y muy claro lo que tiene que hacer esperábamos en el segundo tiempo con la irrupción de Treseguet de en cancha un Newell que tenga la pelota y que vaya a buscar pero Vélez de entrada mostró que era el que iba a poner las condiciones presionó a Newell sobre Heines, sobre Víctor López y sobre el propio Guzmán lo incomodó durante diez o quince minutos no pudo sostener ese nivel de presión tan arriba pero sirvió para que Newell se muestre inconexo y para que Vélez siga teniendo la pelota muy cerca de Guzmán y vaya generando una y otra situación hasta que Newell empezó a recuperar un poco el balón fueron cinco, seis, siete minutos a los humos y justo en ese momento en la mitad de la cancha Prato contra Tre ganó una pelota tuvo tiempo de ser mediocampista de marca de ser mediocampista ofensivo cuando giró y vio la jugada y poner un pase de gol para el Chico Cáceres que hay que decir definió muy bien porque tenía a Heines y a Guzmán en su camino sin embargo encontró el lugar justo para ubicar la pelota para que pase entre Heines y Guzmán y para que termine en el fondo del arco del arquero de Newell olía a partido definido después Pablo Pérez se fue expulsado un rato más tarde, cubero como decía Jesús Emiliano le daba una mínima chance a Newell con su expulsión pero ya no había tiempo para que Newell pueda volver a ser Newell para que disponga otra vez del balón y mucho menos para que cuando lo tuviera pudiera ser eficaz de tres cuartos de cancha hacia adelante por eso otra vez Prato y su impronta una pelota que parecía iba a tener destino de pase profundo de pronto fue remate lo sorprendió a Guzmán y al rebote encontró otra vez al siempre atento Cáceres para sellar un 3 a 0 definitivo que puede ser exagerado por la diferencia pero de ninguna manera va en contra de lo que es la esencia del partido los argumentos que mostraron los dos Vélez tuvo mucho más valía futbolística sus valencias futbolísticas fueron superiores no hay discusión para quien ha sido el ganador de esta noche hay rendimientos individuales en Newell que naturalmente no han sido buenos para que la performance haya sido la que fue pero me da la impresión de que no hay que dramatizar porque el equipo tuvo una derrota clara pero no para preocupar falta mucho todavía y de hecho los futbolistas de Newell tienen muy claro lo que quieren habrá que pensar también en ese costo de las ausencias de Cáceres, de Maxi Rodríguez y otras cuestiones que seguramente podrán ser revisadas perdió bien Newell sin atenuantes ante un rival superior que le ganó con sus mismas armas esas nobles armas que son hijas de sus mismas ideas